Buenos días a todos, a todas las presentes. Sé que ha sido una jornada muy larga, pero les solicito que por favor presten atención, estamos a punto de terminar. Según la OMS, una de cada ciento sesenta personas es autista. En nuestro estado entonces, habría aproximadamente once mil seiscientas trece personas autistas, de las cuales mil ciento sesenta y uno vivirían en zonas rurales. Sin embargo, en el campo, en la realidad, las cifras de personas tanto auto identificadas, diagnosticadas o en proceso de este, es mucho menor. Esto probablemente corresponde a la desinformación, la apatía, o francamente, al desconocimiento que hay en la sociedad con respecto a las neurodivergencias. Claro, del autismo también. Lamentablemente, todo esto que les digo son conclusiones personales, que es lo único que yo les puedo presentar al día de hoy. ¿Por qué? Porque no existen cifras oficiales en nuestro estado que puedan respaldar o que puedan explicar ciertos fenómenos que nos afectan a nosotros como comunidad neurodivergente. Para nosotros, el poder acceder a un diagnóstico oportuno es sinónimo de libertad. El poder abrazar y aceptar nuestra condición es nuestra identidad y es nuestro orgullo. Sin embargo, compañeros, compañeras, a los presentes, el día de hoy, el poder acceder a este diagnóstico sigue siendo un privilegio. Es un privilegio de clase, es un privilegio de sexo, es un privilegio para las personas que no han sido racializadas. No todos podemos tener acceso a esto, no más suficiente de esta discriminación. Por ejemplo, les puedo exponer un caso. ¿Sabían ustedes que las mujeres que viven dentro del espectro autista tienen cuatro veces menos probabilidad de tener un diagnóstico oportuno? Por otro lado, para los jóvenes, es aún más difícil también. ¿Por qué? Porque el rastorno del espectro autista suele asociarse mucho a la infancia. Por eso, conforme vamos creciendo, cada vez va siendo más difícil que podamos tener este diagnóstico necesario. Todas estas condicionantes de la socialización nos ponen trabas cada vez más y más. Yo concuerdo con lo que dice la comunidad. Es urgente la implementación de políticas públicas que busquen derribar las barreras a las que nos enfrentamos, las barreras que ustedes, neurotípicos, nos imponen. Necesitamos entender y conocer primero la población a cuál, a quién va dirigida estas políticas públicas. Necesitamos conocer a las personas que se están viendo afectadas por su discriminación. Debemos redoblar esfuerzos en la recopilación y el análisis de datos estadísticos poblacionales como punto de partida para el diseño de las estrategias gubernamentales. Quiero aprovechar el día de hoy, esta plataforma, este ejercicio ciudadano, su atención, para hablar con ustedes, para que nos escuchen. Primero, quiero hablarle a ustedes, quiero hablarle a la sociedad, a quienes nos escuchan de manera remota. Quiero decirles, nosotros no padecemos nuestro autismo, padecemos su indiferencia, nosotros padecemos su olvido. Quiero hablarles a los diputados y a las diputadas que nos respetaron lo suficiente a los jóvenes para asistir el día de hoy. Quiero decirles, quiero exhortarlos al que el día de hoy tomen cartas en el asunto para que su buena voluntad se vea reflejada en resultados para las y los jóvenes quintanarroenses neurodivergentes. Quiero hablarles a ustedes, a la comunidad autista y neurodivergente, a las mujeres neurodivergentes que viven y resisten. Gracias por todo, gracias por existir, por sobrevivir y por estar aquí. Lo podemos lograr. Estamos tomando los espacios y sigamos tomándolos. Lo estamos logrando. Alex, lo estamos logrando. Lo logramos. Y ahora, por favor, quiero que pongan atención, porque quiero exhortarlos a que piensen en esto, que viene desde lo más profundo de mi corazón y de la deuda histórica que tienen ustedes hacia nosotros. no debería representar un esfuerzo incluirnos en un mundo que también es nuestro. Es cuanto.